Sabores, olores, flores comestibles, texturas y colores se dieron cita en Expo Alimentaria 2018 Food Show para la preparación de ricos alimentos. Ejemplo de ello fue el ceviche que preparó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltasar Hinojosa Ochoa, quien resaltó la participación de los productos de los mares mexicanos. La pesca en estos momentos, tanto la pesca oceánica como la pesca de acuacultura, está teniendo un gran crecimiento en nuestro país. Se ha hecho un gran esfuerzo por cuidar lo que tenemos y decirles que ya prácticamente andamos cerca de 40 mil millones de pesos, el valor de la pesca finalmente oceánica y el valor de la acuacultura. México ha tomado decisiones muy importantes para que finalmente se siga explotando el mar de una manera adecuada. La acuacultura trae un crecimiento del 13 al 14% en promedio en términos reales anual. Entre pequeños productores, medianos y grandes productores, tanto la pesca como la agricultura como la ganadería, está teniendo un crecimiento casi el doble de lo que crece la economía nacional. Hemos llegado a crecer al 4% cuando ustedes saben que el crecimiento promedio de la economía es el 2%. Y eso es gracias al esfuerzo que han hecho todos los productores. Expo Alimentaria 2018 fue un evento en donde en cuatro días se reunieron 46 países invitados, 800 expositores, más de 5 mil encuentros y alrededor de 60 mil visitantes. Un punto de encuentro para que productores, compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas, emprendedores, universitarios y público en general expusieran sus productos y conocieran las oportunidades de desarrollo que ofrece el campo y los mares mexicanos. Con información de Carlos Trejo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.